Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy aprenderemos cómo cambiar el nombre de la tienda en Shopify. Primero, iremos a Shopify.com e ingresaremos a nuestro perfil. Una vez aquí, iremos a Configuración en la parte inferior izquierda. Ahora vamos a Información de la tienda. Y aquí donde dice Información básica, veremos el nombre de la tienda. Iremos a Editar en la parte superior derecha de la sección. Y ahora, donde dice Nombre de la tienda, cambiaremos el nombre. También podrás poner la razón social de la empresa y la industria de la tienda. Cuando lo hayas hecho, solo vas al botón verde en la parte superior derecha, el que dice Guardar. Y listo, tu configuración será guardada. Vamos a revisarlo, entrando en la parte izquierda, en la sección que dice Tienda online. Ahora vas donde está el ícono de un ojo, en la parte superior derecha, donde dice Ver tu tienda. Y aquí podremos ver el nuevo nombre de la tienda. Espero que haya sido útil para ustedes. Si les gustó, dejen un like y suscríbanse. Nos vemos en un próximo video.